hace casi dos meses recibí el monitor AW3423W que básicamente es el primer monitor QD OLED del mundo y wow estamos muy impresionados con este monitor pero el día de hoy te vengo a dar mis 7 razones para que querrás comprar este monitor y también te traigo unas 3 razones por las que posiblemente vas a querer evitarlo por completo ok, razón número 1 para comprar este monitor es si, la parte OLED definitivamente lo que esperas de un panel OLED está aquí, si, negros perfectos, contraste perfecto, colores aceitosos están aquí y eso no es todo, esta nueva tecnología de QD OLED que se dice Quantum Dots que básicamente tiene unas nuevas ventajas, por ejemplo, más brillo y colores más precisos están aquí que son una de las partes que se ven afectadas en los paneles normales de W OLED ok, razón número 2 para considerar este monitor es que si, este definitivamente es un monitor perfecto para gamers escuchen esto, básicamente tiene una tasa de refresco de 175 Hz también tiene una resolución de 3440 x 1440p un tiempo de respuesta de 0.1 lo cual lo hace muy impresionante para todos aquellos gamers que les gusta jugar en competitivo o juegos de primera persona ok, empecemos con este aspecto negativo y bueno, tenemos que hablar de que este monitor es un monitor ultra ancho que en lo personal a mí me encanta pero el aspecto de 21.9 no es para todos en especial si quieres un monitor que sea un todo en uno por ejemplo, si vas a jugar videojuegos, ver películas o series también productividad no es precisamente para todos por ejemplo, si vas a ver películas o series vas a tener barras negras en todos lados a menos de que exista contenido ultra ancho como por ejemplo, la nueva serie del señor de los anillos que se mira perfecta pero en muchos casos no existe contenido así también las consolas de videojuegos más recientes por ejemplo, el PS5 y el Xbox serie X definitivamente no manejan este aspecto de 21.9 así que también tendrás esas barras negras no solo eso este monitor también tiene una conexión de HDMI 2.0 así que no tendrás el 2.1 que exigen las nuevas consolas ok, regresemos a lo positivo porque realmente tiene cosas muy muy buenas y tenemos que hablar del diseño que es exquisito con una curva de 1800R que se siente natural un tamaño de 34 pulgadas que se siente como el tamaño perfecto en que no es ni muy grande ni muy pequeño Alienware decidió también agregar luces RGB en el monitor y no en el stand como en los modelos pasados la iluminación puede ser controlada por medio de su aplicación algo muy pequeño que es negativo es de que este monitor es blanco y tienes que cuidarlo muy bien porque cualquier cosa se puede manchar muy rápido incluso también puede dejar marcas muy muy fácil en el siguiente aspecto positivo es de que si este monitor es un monitor grande y por lo mismo vas a necesitar un monitor grande también pero ese no es un problema ya que vas a poder montar este monitor ya sea a tu pared o vas a poder utilizar un brazo ya que este utiliza el método de montaje BESA que incluso ya trae su mismo adaptador en la caja y la forma de instalación es muy muy fácil regresando a uno de los aspectos negativos de este monitor y bueno Alienware no va a estar muy feliz conmigo cuando mencione esto pero si tenemos que hablar de esto que es esto Alienware todos los envíos y empaques de este monitor están conviertos por este filtro de burbujas en varios casos dejan pequeñas marcas en el panel muchas personas en Reddit se han quejado de este problema y han hecho los respectivos cambios en mi caso tuve suerte que solo tuve unas pequeñas marcas que solo se ven a contra luz y son fáciles de quitar pero en muchos casos se ha visto de que estas marcas no se quitan absolutamente con ningún líquido y tienen que hacer el respectivo cambio Alienware tiene que cambiar la forma en que distribuyo estos monitores y también puedes poner algún otro filtro si te gusta este tipo de contenido no olvides dejar tu like tu comentario si estás de acuerdo o desacuerdo conmigo y no olvides suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido ok regresemos ahora al lado positivo y bueno hablemos del brillo porque es algo que realmente me encanta de este monitor ya que normalmente cuando pensamos en paneles OLED normalmente pensamos que el brillo es algo que se sacrifica sin embargo en este monitor no es el caso incluso en un cuarto con bastante brillo podrás ver perfectamente incluso de cualquier ángulo con un brillo máximo de 1000 nits con HDR vas a quedar muy sorprendido ok hablemos del último aspecto negativo de este monitor y bueno tengo que decirle que este monitor por las mismas ventajas de que es un OLED aún existe cierto riesgo de los quemados por el momento no he tenido ningún problema al respecto pero existe la posibilidad una de las prevenciones de este monitor a este problema es el refresco de pixeles que te dará un aviso cada 8 horas de uso lo cual puede ser molesto si usas este monitor tanto para trabajar como para jugar regresando a los aspectos positivos tenemos que decir que este monitor viene perfectamente calibrado de fábrica incluso trae un reporte al respecto pero en el menú que puedes acceder con la palanca de abajo tiene otros modos como para creador para juegos para tener menor latencia y tienes la opción para elegir entre HDR 1000 para mayor brillo o puedes utilizar HDR 400 para tener esos negros perfectos mi recomendación es que tu pruebes cada uno de estos modos y ver cual te funciona mejor para ti lo último que tengo que decir positivo al respecto de este monitor es el precio wow 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 lo sé lo sé 1300 dólares por un monitor aún es un precio muy elevado que no muchas personas quieren pagar pero para el tipo de panel que es me parece un precio razonable eso también significa que vamos a ver más monitores tanto W OLED y QD OLED saliendo de otras marcas de distintos precios así que se viene más competencia tanto para Alienware como para Samsung y LG y también Asus que hemos visto que en este 2022 parece ser el año de la OLED en conclusión me encanta este monitor y en mi estilo de vida realmente funciona muy bien tengo que decir de que esos colores ese brillo y definitivamente a la hora de jugar me encantan pero a muchas personas tal vez no les va a gustar este monitor por las mismas desventajas que mencioné antes tal vez no es el monitor que van a poder utilizarlo para todo tal vez también no les va a gustar de que no tiene más tasa de refresco y hay otras razones por supuesto como las mencioné antes por la forma de que Alienware está manejando este tipo de envíos del monitor pero como mencioné antes en el 2022 están saliendo unos modelos muy interesantes en OLED y no solo televisores sino que también ya están saliendo monitores Samsung está haciendo algo muy impresionante con los monitores por ejemplo el Odyssey Arc donde se ve una excelente combinación entre un monitor curvo OLED y también grande como un televisor pero eso está entre ustedes si quieren decidir entre esto pero a mí en lo personal me encanta este monitor no es el monitor perfecto pero casi lo es